Muy buenas noticias sobre la nueva película de Dragon Ball Super para el 2022. El nuevo filme llegará en cualquier momento del próximo año, sea tarde o temprano, pero las primeras revelaciones, anuncios promocionales, adelantos, presentación de personajes e incluso el primer trailer ya podrían estar mucho más cerca de lo que estamos pensando. De hecho, algunos materiales publicitarios ya han empezado a salir y lo veremos ahora mismo en este video. Para empezar, hay un evento muy pero muy buenísimo que se aproxima a pasos acelerados y que llegará en el mes de julio y que podría revelar información adicional sobre el nuevo filme y con algo de suerte, el primer teaser trailer, nombre de la película o presentación de personajes. Se trata del popular Comic Con de San Diego. Este evento tendrá lugar los días 23 al 25 de julio del presente año. Y sí, todo parece indicar que nuevamente Toy Animation, la casa animadora de Dragon Ball, va a estar presente por otro año consecutivo. ¿Podemos esperar alguna novedad sobre la nueva película? Por supuesto que sí. Recordemos que previamente, ahí fue donde nos mostraron una presentación de personajes de la peli, incluyendo los atuendos que portarían y las transformaciones que utilizarían. De hecho, fue ahí también cuando nos emocionamos por ver a Vegeta Super Saiyan Dios, nunca antes visto en el anime. Además, también nos presentaron el segundo trailer de la película de Broly, así que por lo menos, un posible teaser trailer del nuevo filme sería viable para este evento. Todo esto en cuanto al evento de la Comic Con de San Diego. Pero este evento no es el único medio que nos revelará información sobre la película. También es importante que tomemos en cuenta la muy popular revista V-Jump, la revista favorita de todo fanático del anime y manga shonen. Entre estos, obviamente nuestro tan aclamado Dragon Ball. La revista todos los meses sin falta, tiene consigo cada nuevo capítulo del manga de Dragon Ball, pero también comparten novedades sobre los demás productos de la franquicia, tal como los videojuegos, eventos y más. Sin embargo, ¿recuerdan que faltando varios meses para el estreno de la película de Dragon Ball Super Broly, esta revista cada mes publicaba información sobre el filme? Las páginas de la V-Jump en años pasados incluían presentación de los personajes de la película, y empezaron obviamente Goku y Vegeta, sus nuevos atuendos y demás, pero conforme avanzaban los meses, luego nos mostraron más información cada vez más reveladora, hasta llegar a mostrarnos a Broly o Freezer y sus nuevos secuaces y mucho más. Pues esta misma revista V-Jump volverá a ser lo mismo con la nueva película. Prepárense porque cada mes vamos a tener un adelanto exclusivo de la V-Jump sobre el nuevo filme, empezando obviamente por lo más básico. De hecho, ya empezaron. La revista de este mes incluyó una doble página dedicada exclusivamente a la película. Mira que dedicarle dos páginas no es poca cosa. Los que estudiamos publicidad y medios, sabemos que publicitarse con una doble página en una revista no es para nada barato. Por ahora, en esta doble página no se proporciona ninguna información relevante. Solamente destacan que ya se está preparando la nueva película de Dragon Ball Super para el 2022. Y a lo largo de ambas páginas, nos muestran un repaso súper rápido a todas las demás películas que han habido desde 1986 hasta el 2022. Y debajo finalizan con un mensaje clave, se está escribiendo una nueva historia en la saga de películas de Dragon Ball en el cine. Y en la parte superior izquierda de la segunda página, encontramos también el mensaje de Akira Toriyama sobre la nueva película, pero este es exactamente el mismo mensaje que se publicó el mes pasado, así que nada especial. Y bueno, como les comentaba, la promoción de la película en la revista V-Jump ha comenzado desde lo más básico, pero lo más básico de todo lo básico. Seguramente el próximo mes de julio, la revista ya incluirá algo más preciso sobre la nueva película. Posiblemente y con algo de suerte, quizás se animen a lanzar el nombre de la película o hasta la fecha de estreno, lo cual estaría bestial. Recuerden que se está avanzando de poco a poco, cada mes la información debería ser cada vez más reveladora. Pero un dato interesante que hay que rescatar de esta doble página, es que el mensaje clave detalla lo siguiente, se está escribiendo una nueva historia en la saga de las películas de Dragon Ball en el cine. Esto significa que la película al parecer no será sobre la saga de Moro y mucho menos sobre la saga de Granola. Muchos tenían esa duda al respecto, pero creo que el mensaje sugiere que va a ser una historia completamente nueva, lo cual personalmente me agrada bastante. Por otra parte, además de la Comic Con de San Diego y la revista V-Jump, otro evento muy importante que también podría incluir material promocional sobre la película, es la Jump Victory Carnival de este año. La Jump Victory Carnival es un evento anual totalmente dedicado a las tres principales revistas del editorial Suecia, las cuales son la V-Jump, la Weekly Shonen Jump y la Saikyo Jump. Este evento vendría a ser como la hermana gemela de la Jump Festa de Diciembre, solo que este evento se celebra algunos meses antes, ya que la Jump Victory Carnival se celebrará en Agosto. Esta convención es también el momento que muchos fanáticos están esperando, porque siempre da lugar a anuncios de nuevas películas, series o temporadas por estrenar. Y este año, en el lado de Dragon Ball, obviamente esperamos tener noticias de la nueva película de Dragon Ball Super, que se estrenará en el 2022. El año pasado la Jump Victory Carnival se canceló en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, pero esta vez sí se transmitirá e incluso por primera vez en la televisión de Japón este 22 de Agosto. Y bueno, como pueden ver, tenemos tres grandes escenarios próximamente, que pueden revelarnos material sobre la película, esto incluyendo un primer teaser trailer con algo de suerte. Y bueno amigos, hasta aquí las novedades sobre la nueva película de Dragon Ball Super. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!